Hola a todas mis gentitas hermosas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a hacer una riquísima pancita de res. Espero que les guste mucho. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararla. Ahora, lo primero que vamos a necesitar es la pancita de res. Aquí tengo 2 kilos de pancita. Esta la compré en el mercado. Ya me la venden así, precocida. Ya nada más la tenemos que lavar. Si ustedes la quieren poner a remojar con agua y jugo de limón, lo pueden hacer. Yo en este caso no lo hice porque a mí me gusta así. Lo único que hice es lavarla y quitarle un poquito de la grasa. Este lo dejé así para mostrarles cómo viene. Esta grasita se la pueden quitar así fácilmente. A mí me gusta quitársela. Solo le dejo un poquito como esto que no tiene mucha. Le dejo un poquito. Pero a los demás sí le quito la grasa. Yo la compré en el mercadito. Ahí les preguntan qué es lo que quieren de la pancita. Les puede dar libro. Este se llama cuajo. Pueden comprar pata también de res. Yo no la compré. A mí me gusta nada más así. Y como les digo, ya viene precocida. Entonces yo ya nada más la lavo perfectamente. Esta ya está lavada. Y así la pongo a cocer. Si ustedes la quieren poner a remojar, con agua, con limón, alrededor como de una hora más o menos, ya la enjuagan muy bien. Y la ponen a cocer. Yo así la tengo. Y ahorita ya les muestro cómo la pongo a cocer. Lo siguiente que vamos a necesitar van a ser 5 chiles guajillos, 3 chiles anchos, sal al gusto, media cucharadita de pimienta, un cuadrito de consomé de pollo, epazote, cilantro, la mitad de una cebolla, un diente de ajo que esté grandecito, limones y orégano. Bueno, ahorita vamos a limpiar y a desvenar los chiles. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra pancita. Ya tengo aquí 2 litros y medio de agua que ya están muy calientes. Y aquí la vamos a poner. Ya tengo las manos muy limpias. Y la pastita también ya está limpia. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. La vamos a vaciar aquí toda. Y la vamos a dejar que se esté cociendo por alrededor de una hora. Que esté hirviendo. Lo siguiente que vamos a hacer. Tengo aquí esta cacerolita con un poco de agua. Ya desvené y le quité las semillitas a los chiles. Los vamos a poner aquí para que se ablanden. Vamos a dejar ahí unos 5 minutitos. De hierva para que se ablanden. Y ahorita los vamos a licuar. Ya tenemos aquí los chiles que ya se ablandaron. Esos sonizados. Vamos a pasar aquí al vaso de la licuadora para licuarlos. Y aquí mismo le vamos a poner la cebolla. Y el ajo. Y lo vamos a licuar. Ya nuestra pancita ya lleva una hora hirviendo. Ya tenemos aquí nuestra salsita que ya licuamos. Y ya la colamos. Entonces esta se la vamos a vaciar aquí. Toda. La vamos a enjuagar aquí con un poquito de caldito. Y ahora aquí le vamos a poner un cuartito de cucharada de pimienta. El consomé de pollo. Cuadrito de consomé. Le vamos a poner la sal. Yo le voy a poner una cucharada y media. Luego la vamos a probar. A ver si le falta o no. Le vamos a poner las ramitas de epazote y el cilantro. Y lo vamos a dejar aquí que siga hirviendo. Por otros 20 minutos aproximadamente. Y le checamos de sal. Qué tal está. Ya nuestra pancita ya lleva aquí 20 minutos hirviendo. Ya pasaron los 20 minutos. Ya le probé de sal. Si le faltó un poco más le puse otra cucharada de sal. Ustedes prueben la suya también si le hace falta. Le ponen más. Entonces ya nuestra pancita ya está. Ya le vamos a apagar. Ya tenemos nuestra pancita aquí. Ahora la vamos a preparar. Le vamos a poner su cilantro. Le vamos a poner su cebollita. Le vamos a poner su orégano. Ya saben ese lo tenemos que triturar entre las manos. Y le vamos a poner su limoncito. Y ahora sí, ya lo vamos a probar. Pues ya terminamos de cocinar esta deliciosa pancita. Como siempre les he dicho, prepárenla, consientan a su familia. Un dominguito por la mañana. Cuando se antoja algo calientito, calocito y picocito. Está bien para preparar ese día. Ahora sí vamos a probarla a ver qué tal nos quedó. Suscríbanse por favor a mi canal. Denle like. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Compártanlo. Y ahora sí vamos a probar esta rica pancita. Aprovechito. De dos dulces. Si quieren que pique un poquito más, te pueden poner un chiquito de árbol. Para que quede un poquito más picocita. Si no, pues está así bien. Hacemos una salsita aparte para ponerle, para acompañarla. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.